Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de algunos de mis autos de colección y ahora volvemos a revisar una versión Matchbox y se trata en esta ocasión de el Chrysler 300C 2015 versión Matchbox bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto, a este hermoso sedán de lujo, tal cual les dije, este es un Chrysler modelo 300C del año 1015 precisamente de la segunda generación de este modelo, el Chrysler 300C y bueno, y este es de la marca Matchbox y bueno, como todos sabemos, este automóvil, este automóvil lo está fabricando Chrysler a partir del año 2004 en 2004 se fabricó, entre 2004 y 2009 más o menos, 2010, se fabricó la primera generación y bueno, y a partir de 2011 se fabrica la segunda generación de la cual pertenece este mismo automóvil y bueno, como todos sabemos, el Chrysler, recordemos que en el año, recordemos que Chrysler en el año 2009 fue comprada por el grupo Fiat y se formó lo que es actualmente la Fiat Chrysler Aeromobiles que es un conglomerado ítalo-estadounidense y aparte de Chrysler, no solamente, y a Fiat, aparte de Chrysler pertenecen también, Dodge, Jeep, Mopar también pertenece, Ram, Lancia, Alfa Romeo, Maserati y bueno, y la misma Fiat bueno, y también Lancia, bueno, además, este modelo en Europa, se conoce, este modelo en Europa se produce y se vende como Lancia Fema y bueno, aquí pueden ver el diseño de este auto, es bien elegante el diseño de este sedán de lujo y bueno, entre sus detalles, bueno, podemos ver que tiene detallados sus espejos retrovisores su limpia parabrisas, bueno, en su parrilla está incrustado el emblema de la marca Chrysler tiene pintadas también sus luces, sus luces delanteras y bueno, podemos ver que tiene grabadas sus puertas también, sus ventanas también tiene grabado ahí la tapa del depósito de gasolina podemos ver que las llantas son de color plateado las ruedas son de color, los neumáticos de las ruedas son de color negro y bueno, podemos ver que tiene sus luces sus luces de retroceso en color blanco y sus luces de freno en color rojo y también sus luces direccionales en color blanco y bueno, podemos ver que también tiene también tiene una luz, una luz de freno una tercera luz de freno en el centro del maletero o cajuela, como quieran decirle también tiene otro logo de Chrysler también ahí está el espacio para la patente o matrícula, como quieran decirle y bueno, muy bonito este autito y bueno, ya mencioné estos detalles de las puertas y ventanas que están grabadas muy, muy bonito y además, bueno las ruedas se deslizan perfectamente las de este vehículo y bueno ahora a continuación vamos a hacer un comparativo vamos a compararlo por ejemplo con el Jeep Cherokee también de Matchbox y bueno, podemos ver que son casi del mismo tamaño como ustedes pueden ver ahora lo hacemos a un lado y ahora un segundo y último el Nissan Leaf también de Matchbox bueno, ahí pueden ver que son casi del mismo tamaño ambas figuras ambos autos, quiero decir y bueno, decirle 100% recomendable para todos los fanáticos de Matchbox y también para los fanáticos de los autos y bueno, también decirles que este auto lo compré con un precio de 2000 2000 o 3000 si no me equivoco 1000 en el Persavio Bio lo compré con caja incluida y bueno lo recomiendo 100% yo ya dije y con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse hasta el próximo video adiós camifuera chao